Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Remedio casero sencillo, de bicarbonato de sodio sobre tus uñas. Muchas personas buscan el remedio para las manchas en las uñas. Estas son la carta de presentación de cada individuo ya que son las que primero mostramos cuando nos presentamos por primera vez a alguien. No solo eso, sino que resultan ser una característica única de cada persona y, por eso, un símbolo de higiene y cuidado personal indispensable, no hay nadie que desconozca el poderoso y potente efecto que puede llegar a tener el bicarbonato en los materiales. Un poco de bicarbonato en el champú para eliminar la caspa, o en la pasta de diente para blanquearlos un poco más. Todos estos usos solo nos dan muestra de la versatilidad del bicarbonato. Asimismo, es un elemento que nos resulta por demás económico y fácil de encontrar en cualquier abasto o supermercado. Por lo que no nos resulta difícil también hallarlo en nuestra despensa o armario de baño. Por esto, nos parece imprescindible hablarles sobre los usos del bicarbonato que podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria. Cuando hacemos una búsqueda rápida por internet y cogleamos los usos del bicarbonato, no es extraño encontrar una enorme lista acerca de sus bondades y usos, los cuales resultan ventajosamente provechosos debido a lo sencillo que nos resulta aprovecharlos. 2. El poder del bicarbonato de sodio en tus uñas. Debido a que el bicarbonato posee un pH básico, logra un efecto rápido y efectivo que no resulta peligroso ni contraproducente en forma alguna. Por esto, montones de personas hoy en día, disfrutan de lo beneficioso que resulta el bicarbonato de sodio. A continuación, te mostraremos una lista detallada de los diversos usos del bicarbonato de sodio. 1. Bebe un poquito de bicarbonato de sodio y alivia tus dolores musculares producidos por el ejercicio. 2. Evita tener hongos en tus uñas y tener uñas muy fuertes y que no se quiebren, frotando un poco de bicarbonato de sodio en tus uñas. Su poder antibacterial, eliminará cualquier infección y bacteria que pueda haber allí. Repite 3 a 4 veces por semana. 3. Asimismo, ayuda a mejorar el aliento con este ingrediente rico en sodio, con solo enjuagar tu boca varias veces a la semana, verás los increíbles resultados. Despídete del mal aliento ya. 4. También es excelente para darle un aspecto mucho más blanco a nuestros dientes. Con tan solo agregar un poco de bicarbonato a nuestro cepillo de dientes y luego frotarlos en nuestros dientes. Comienza a disfrutar de los beneficios del bicarbonato de sodio y lleva una vida sin preocupaciones. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos.